Y pasamos, si les parece, a la segunda mesa. En este caso se trata de una mesa redonda, aunque la mesa va a seguir siendo cuadrada, pero eso quiere decir que vamos a hablar con distintas personas. Esa mesa la hemos titulado alumnado con TEA y educación secundaria, y ahí queríamos hacer una primera pincelada sobre retos y dificultades. Y para ello queríamos contar con una presencia también importante como moderadora, presentadora, que es doña Librada Tortosa. Ella es la jefa de la unidad de programas de la ADADSUR, es decir, la estructura en la que se organiza la Consejería de Educación en la zona sur de Madrid. Pues ella es su jefa de unidad de programas y le agradecemos, como siempre, el que tome parte de su tiempo en acompañarnos y en trabajar con nosotros en esta jornada. Y ella va a presentar a la primera ponente, que es doña María Ángeles Méxica. Ella es orientadora de un instituto de enseñanza secundaria, en concreto del Caracampoamor, de la ciudad de Móstoles. Y también queremos agradecerle enormemente que hoy esté aquí con nosotros para darnos una pincelada sobre cuáles son, ya en el terreno práctico, hemos tenido una presentación fantástica de mar en el plano más desde la reflexión teórica y ahora María Ángeles Méxica nos la va a hacer desde la parte más de la experiencia que están adquiriendo en este centro, como os digo, el Caracampoamor de Móstoles. Así que con mucho placer les dejo con Librada Tortosa y con María Ángeles Méxica. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Yo, como siempre, daros las gracias a la Federación de Autismo por contar conmigo para estas jornadas. Ya soy casi una clásica, creo que estoy todos los años aquí. Quiero ser muy, muy breve porque hay que felicitar también a la Federación de Autismo porque en una jornada solo de mañana va a dar un repaso a todo lo que tiene que ver con los alumnos TEA y la adolescencia que, de verdad, creo que no se han dejado nada en el tintero. Está muy bien hecho el programa. Voy a ser muy, muy rápida. María Ángeles Méxica es la segunda orientadora del Instituto Clara Campoamor, como ha dicho, de la localidad de Móstoles, de aquí del sur. Es un instituto de escolarización preferente, de alumnos TEA. O sea, ese paso que en la ponencia tan estupenda que nos ha hecho Marc, que me ha encantado, Marc, felicidades. Pues ese paso de los chicos de los coles al instituto. Es un paso complicado. Este instituto lleva desde el año 2007-2008, siendo centro preferente. Ha habido de todo, ¿verdad? Se ha trabajado mucho. Es de los pioneros. Y yo creo que lo mejor que puedo decir de Ángeles, que es la segunda orientadora del instituto, que se dejan la vida en el trabajo, que dan ese poquito más, esa implicación que tenemos que tener los docentes y que creo que en este caso se está dando. Y, sencillamente, sus palabras van a ser mucho más importantes que las mías. Ella os va a explicar cómo se trabaja y os va a contar un poquito lo que es un instituto y cómo acogemos a los niños adolescentes después, en esa etapa tan complicada de su vida. Pues paso a la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Buenas, efectivamente me toca la parte difícil, la de retos y dificultades, porque no es sencillo, pero sí que son el motor de cambio. Los alumnos con TEA, yo quiero presentar el trabajo hoy aquí, que se hace en los centros preferentes, como una oportunidad para el cambio a pesar de todas las dificultades. Evidentemente que muchas cosas no son de nuestra competencia y no podemos cambiarlas. Por eso a mí me hubiera gustado que la ponencia se titulara retos y posibilidades, porque los alumnos ya están presentes en el centro y tenemos que encontrar soluciones a situaciones que hay que dar respuesta, no se puede esperar. Y eso quiere decir que no son las mejores y por eso queremos aprovechar este foro, esta oportunidad también para hacer nuestras aportaciones respecto a cómo podíamos mejorar o qué cosas nos dicen los chicos y las familias que podíamos mejorar si tuviéramos competencias para ello. Yo quería centrar la aportación de hoy en tres ejes que Juana María Hernández el otro día nos acompañó en Móstoles, en este caso en el Instituto Antonio Gala, y que planteó la inclusión bajo tres pilares. Presencia, aprendizaje y participación. Me gustó muchísimo y me hizo pensar durante todo ese tiempo y quizá como consecuencia de eso estoy hoy aquí. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué supone la presencia de los alumnos con TEA en un centro de secundaria? En primer lugar, quiero tranquilizaros respecto al plan de acogida y yo no lo he incluido en la ponencia de hoy porque se hizo en las cuartas jornadas, mi compañera Lucrecia estuvo aquí y lo presentó. Y quizá solo decir como propuesta de mejoras respecto al plan de acogida que tenemos que trabajar, me ha gustado también mucho tu participación, Mar, lo que tenemos que hacer es que la toma de decisiones no se produzca a posteriori del plan de acogida. Es decir, lo único que hay que cambiar desde mi punto de vista es que los profesionales que nos reunimos y las familias tomemos la decisión conjuntamente. No que el centro de secundaria empiece a trabajar cuando la decisión está tomada porque también tenemos cosas que aportar y en ese diálogo necesitamos tener voz. Dicho esto, pasamos a decir que los chicos llegan con ese plan de acogida y generan una revolución silenciosa en los centros de secundaria porque su llegada provoca la pregunta ¿Quién es Juan? ¿Quién es Estefan? ¿Quién es Álvaro? ¿Qué pasa? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué puedo hacer? Y ese desencadenante, ese interés que generan, provoca que el equipo de apoyo del aula específica, del aula TGD que llamamos todavía, se ponga en marcha y trabaje horas, echando muchas horas, para poder reunir toda la información de los centros de primaria, sintetizarla, de los informes de evaluación psicopedagógica, de esos primeros 15 días esenciales de septiembre, cuando los chicos se incorporan, y con todo eso se realiza una información básica para dar a los equipos docentes que intervienen directamente con los alumnos. Ahí, en esos equipos docentes, puede haber dos situaciones. Profesores que han llegado nuevos al centro y que, por lo tanto, no han participado de la formación inicial, esa breve formación inicial con la que iniciamos los planes experimentales en los centros de secundaria. Por lo tanto, requiere que en esa reunión de equipos docentes haya una primera parte general, de pautas generales, para los profesores nuevos que se incorporan al centro. Y para los ya veteranos es hablar de Juan, de Pedro y de Joseph, y de cada uno de ellos, con sus fortalezas, sus debilidades, cómo podemos ayudarles. El reto fundamental, dónde está la dificultad, es cuando hacemos una reunión de equipos docentes en un centro de secundaria, si en el reglamento orgánico de los centros de secundaria no está previsto tiempos para esta tarea. Esa es la primera dificultad, y tenemos dos posibilidades, o el recreo o la séptima hora. Como comprenderéis, ninguna de las dos son adecuadas. Estamos contando con la voluntariedad de personas que se comprometen con personas. Y aún contando con esa voluntariedad, el tiempo disponible son 30 minutos. Porque un recreo son 30 minutos. Y en nuestro caso, que somos dos edificios y tenemos que trasladarnos cruzando una calle, no son 30 minutos, son 20 minutos. Eso es muy poco tiempo. Y eso no depende de los centros de secundaria. No podemos cambiarlo. Y ese es un poco el reto que tenemos y la petición a quien corresponda de hacer los cambios pertinentes para poder hacerlo bien. Porque las personas quieren y quieren responder. De hecho, lo hacen. La clave es los equipos de apoyo. Otro, para que se dé aprendizaje, contamos con qué recursos, decíais. Pues los recursos extra que dispone un centro de preferente, los conocéis todos. Es la profesora de audición y lenguaje, la integradora social. Normalmente compartimos media jornada de una profesora de pedagogía terapéutica, que está a caballo de los dos programas, del programa de integración y del programa TGD. TGD y las dos orientadoras y echamos en falta la media PTSC que teníamos inicialmente. Su trabajo lo tenemos que suplir ahora el resto del equipo de apoyo y incrementando, lógicamente, las funciones de cada uno de ellos. ¿Cuál es la tarea que tiene el equipo de apoyo? Pues algo que vosotros decíais antes. El currículo de secundaria es duro. Y los chicos con TEA necesitan aprender muchas cosas. Muchas cosas para los que no hay espacio tampoco. Son los ámbitos no curriculares, son las habilidades para la vida tan importantes. Tenemos que establecer cuándo se va a hacer, qué tiempo se va a dar a esos ámbitos no curriculares y qué personas se van a encargar de ello, porque tampoco están claras y tan delimitadas las funciones de cada uno de estos profesionales. Con lo cual, tenemos la dificultad de un currículo no establecido, que hay que diseñarlo para cada niño y además con profesionales, con funciones distintas que tenemos que confluir en unos objetivos comunes. Y disponemos de nuevo de una hora semanal para crear estos objetivos, para encontrar este lenguaje común, para clarificar funciones, para decidir qué necesita cada chico. En ese apuro y durante tanto tiempo de fricciones, hemos encontrado la parrilla. La parrilla que nos salva del plan de intervención, es decir, intentamos escribir de una manera muy breve qué objetivos nos vamos a proponer prioritarios para cada uno de los alumnos en los ámbitos de adaptación al contexto del instituto, en autonomía personal, en autoconocimiento y educación emocional, de colaboración con la familia, de recursos externos, intentando delimitar qué vamos a hacer cada uno de nosotros y cuándo. Porque esa es otra, pero no voy a entrar en ese detalle. Respecto a los aprendizajes en relación con el currículum, los responsables son los equipos de profesores. Y el equipo de apoyo lo que hace es un acompañamiento fundamental. Es otro gran pilar que permite los cambios en el centro de secundaria. El equipo de apoyo acompaña al profesorado y lo que nos ha aportado los alumnos de adentro de los institutos de secundaria ha sido cambiar, en cierto modo, el modelo. El modelo de apoyo dentro del aula. Eso ha sido nuclear porque realmente sirve de modelaje para el aprendizaje, para saber cómo actuar con los alumnos. Sirve como modelo y formación permanente al profesorado. Y además forma a los compañeros de la clase. Los compañeros están aprendiendo cómo ayudar a un alumno con TEA. Con lo cual es fabuloso porque se multiplican los efectos del trabajo de los profesionales de apoyo. Se multiplica en cada uno de los grupos en donde intervienen. Y además con la gran ventaja de que los compañeros, los profesionales, los profesores de área, empiezan a valorar esta figura y a sentirse realmente apoyados y valorados. Con lo cual la posibilidad además de incorporar metodologías más novedosas del uso de nuevas tecnologías, del trabajo en grupo con dos personas dentro del aula es más sencillo. Por lo tanto, consideramos que nos ha permitido avanzar e incluso se ha trasladado ese aprendizaje también al resto de los ACNES en donde también entramos y aprovechamos los recursos. Para cada uno de los alumnos tenemos que intentar conjugar los dos aprendizajes. Los aprendizajes curriculares, los no curriculares, establecer cuántas horas dentro, cuántas horas requiere de apoyo, cuántas de cada una de las áreas y dónde vamos a estar, en qué espacio. Si vamos a estar en el aula ordinaria o estamos en el aula de apoyo. Todo eso lo configuramos a través de una distribución horaria en donde quede recogido todos estos ámbitos de aprendizaje que son tan importantes. Pero no se aprende solo en las aulas. Efectivamente, tenemos un momento clave que son las tutorías en donde el trabajo con los compañeros es esencial e incluimos en el plan de acción tutorial general cosas como sensibilización a la atención a la diversidad, hacemos sociogramas, intentamos colaborar con otras instituciones como Afandén, como el Movimiento contra la Intolerancia y además hacemos tutorías específicas donde intentamos crear círculos de amigos que faciliten el trabajo o el acompañamiento a los chicos y el disfrute en los cinco minutos, en los tiempos de recreo que sabemos que son los más vulnerables para el acoso escolar en los centros de secundaria. El plan de acción tutorial específico también es un reto, lo estamos inventando y también diseñando en función de cada grupo y de cada alumno porque las necesidades no son las mismas. Para los recreos estamos trabajando, hemos creado dos ludotecas porque en nuestro caso al ser dos edificios tenemos que crear dos ludotecas y de nuevo volvemos a necesitar la colaboración de todo el profesorado. Solo tenemos un integrador social pero tenemos dos espacios y por lo tanto es imposible realizar este trabajo si no hubiera profesores voluntarios porque tampoco está en el horario que colaboran en el trabajo con las ludotecas realizando distintas actividades o simplemente acompañando en un espacio abierto para que todos los chicos que quieran puedan tener un lugar donde jugar o donde encontrarse. Pero decíamos que la inclusión tiene tres patas, hemos hablado de presencia, de aprendizaje y necesitamos la participación y una participación que se aprenda dentro del instituto. Por eso realmente consideramos que es de calidad para un centro el tener la posibilidad de ofrecer actividades que más llamaba extraescolares pero que van más allá de las extraescolares porque es diversidad de actividades dentro del instituto. Nuestros chicos se han beneficiado del trabajo de muchos profesores que ya no dan clase a los alumnos con TEA pero que se encargan y son responsables de la revista que se realiza también en los recreos, de la optativa de teatro, de la fiesta de graduación, de Cuarto Más Empresa, de los campeonatos escolares. Entonces cada uno de estos profesores que se encarga de programas especiales cuando le pedimos porque hemos trabajado con los chicos su participación en estas actividades nunca nos han puesto ninguna pega sino todo lo contrario. Incluso han sido profesores de alguno de ellos de alguna materia con lo cual son ellos los que se encargan de invitarles a participar en la revista o en cualquier otra cosa. Pero no solamente tenemos que conquistar el recreo sino también más allá. Se necesita conseguir que esos chicos lo que están aprendiendo en el instituto lo puedan trasladar a su localidad, al parque donde se mueven, a la bolera donde van y por lo tanto todas las habilidades que estamos trabajando no curriculares no tendrían sentido si no se cruza la frontera del instituto. Para eso necesitamos la colaboración de la familia. Sabemos que tener un adolescente en casa es un problema y un adolescente con TEA también. Por lo tanto, pero les animamos porque un adolescente que pide salir, que quiere ir con sus amigos a un lugar y que tiene que desenvolverse, usar el teléfono, pide dinero, tiene que coger el metro o el autobús, supone mayor movilidad en la familia. Pero este es el reto y animamos a las familias y les acompañamos en este trabajo. Pero ¿qué pasa después de la fiesta? Se acaba la fiesta. Tenemos que pensar qué hay después. Y esto es lo más duro que hay en el instituto. Yo lo llamo el plan de despedida. Nosotros lo vivimos intensamente el año pasado porque teníamos muchos chicos que terminaban cuarto de la ESO porque intentamos que los chicos estén dentro del sistema el máximo tiempo posible. Y eso me parece muy importante porque es donde está garantizada su inclusión. Pero puede ocurrir, como decía Mar, que no titulen y entonces ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos? Es muy importante pensar en muchas cosas simultáneamente y, sobre todo, darnos cuenta que la etapa posobligatoria tiene una dificultad muy grande y que es una gran contradicción y tenemos que encontrar soluciones. No se puede estar trabajando en la inclusión y cuando llegan los 16 años nos encontramos que tenemos que elegir entre la segregación de nuevo o que el chico tenga apoyos. Es decir, en las modalidades de formación profesional básica vamos a tener la seguridad de que los chicos van a seguir teniendo pequeño grupo de 6-12 alumnos que van a contar con apoyo pero tienen que estar con alumnos con dificultades también como ellos. Los programas de formación profesional y solamente tenemos para elegir entre 7 perfiles profesionales. La formación profesional básica, el pequeño grupo desaparece. Pueden ser máximo 30 alumnos. Están entre 20-30, sin ningún apoyo. Y los perfiles profesionales son mayores. 13. Duplican. Y si un chico está en la frontera y va a un ciclo de formación profesional de grado medio, ¿qué ocurre? Está en las mismas condiciones, pero con un agravante. Si apostamos por las máximas posibilidades que pruebe, no hay camino de retorno. Por lo tanto, nos tiembla el pulso. Tomar estas decisiones son muy complejas para las familias, para los profesionales y para los alumnos. Por eso tenemos que, y por eso hoy lo que traemos aquí es la propuesta de formación profesional inclusiva. Igual que bachillerato, no se puede trabajar con un modelo de inclusión y luego romperlo. Por eso voy a enumerar en forma de ensalmo los sueños, para ver si entre todos los convertimos en realidad. Pedimos, por favor, que se respeten los criterios de escolarización, no solo los criterios previstos en los centros preferentes. Nosotros estamos sufriendo en este momento un efecto llamada. Esos poquitos recursos de más que tiene el centro preferente se convierten en un efecto llamada para todos los alumnos con máximas dificultades. Con lo cual, ponemos en riesgo este proyecto y no damos solución a esos otros chicos que también hay que buscarle solución. Pero esta no lo es y tenemos que ser francos. El estudio previo de las condiciones de un centro antes de hacerse el centro preferente. No puede ser un centro con dos edificios y sería adecuado que tuviera formación profesional, porque permite la experimentación en talleres que nosotros no hemos podido hacer. Es necesario tener tiempos de coordinación. No se puede hacer trabajo si no hay tiempo. Y no se puede contar permanentemente con la voluntariedad del profesorado, por mucho que esté presente. Necesitamos que ya llevamos diez años de experimentación. Conviene ir cerrando la dotación, las funciones. Pero sí que es verdad que necesitamos flexibilidad. Me ha gustado mucho, Omar, porque es así. Si esto es el espectro autista, si hay un espectro de necesidades, tiene que haber un espectro, un abanico, una flexibilidad organizativa en una autonomía en los centros. Inclusión en todas las etapas posobligatorias y formación continua del profesorado. Pero 30 horas no son suficientes para abordar este tema. Y, lógicamente, la coordinación institucional. Porque trabajamos con muchas instituciones y vamos como francotiradores todos abriéndolas. Por mi parte, nada más. Pero traía el testimonio de un alumno. Un alumno que fue pionero en nuestro centro con el que abrimos. Y que yo, como quería saber qué pensaba de su experiencia en la etapa, le hice unas preguntas en el ordenador. O sea, quiero decir que es casero, un vídeo casero, totalmente informal. Pero me gustaría que escucharais a Estefan, porque creo que él os puede dar más pistas que yo, porque ha sido el faro que nos ha iluminado y que nos ha llevado a tomar muchas decisiones. Yo empecé en este instituto. Y en 2014 es el final de mi instituto. Y empezaré con Miguel de Cervantes. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer allí? O sea, de clase de ordenadores. Muy bien. ¿Estás ilusionado? ¿Ilusionado? Sí, sí, te hace ilusión ese cambio. ¿De aprender un oficio? Más o menos. Más o menos. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu sueño? No lo sé. Seguramente mi sueño cuando yo nací miraba películas. Y yo creo que nací para ser director, productor y actor de cine. Eso lo nací para tener mis sueños. Ajá. Un sueño hecho realidad como de América. Eso lo dicen todos. En la noche que me envuelve negra como un pozo insondable. Doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable en las garras de las circunstancias. No he gemido. No he gemido ni llorado. No he gemido ni llorado. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Soy el capitán de mi alma.